Música Hoy es lunes 15 de abril del año 2024. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo mayor y mi hija menor. ¿Con mi hijo? Y dos hijos. ¿Con mi hijo mayor? Ah, ¿tú tienes cuantos hijos? Solo tengo dos hijos, dos hijos solamente. ¿Y vives con los dos? Sí. ¿Cómo se llaman? Joé y la niña se llama Zaira. ¿Joan y Zaira? Joé, Joé. ¿Joé? Como el Joé Arroyo. Y Zaira. Zaira. ¿Cuántos tiene Joé? 19. ¿Y Zaira? Zaira tiene 6 años. ¿Cuántos años? Son hijos de padres distintos. ¿Sí? Listo. Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar. Quiero dejar la tristeza. Ah, ¿la quiere dejar? Yo pensé que la quería quitar. Pero si la quiere dejar, déjala. No, no. Quitémosla. Ah, me hizo asustar. Yo también. Tristeza. Soledad. A pesar de esa rueda de personas buenas, lindas, me siento muy sola. Bueno, ¿y qué le ha pasado con las compañías? ¿Por qué usted ha tenido compañías? No sé, todo el mundo se aleja. Necesitamos conseguirle compañía para esos 49 años que le faltan. Ay, qué rico. Los 49 años, qué bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque hombres hay muchos. Hay 7 para cada mujer. Eso dicen. Pero todos se van. Ah, pero si se van es porque llegan. Porque cómo hacen para irse si no llegan primero. No, sí, ellos llegan. Pero se van. Ah, es que todos tienen muchas ocupaciones. Muchos compromisos se tienen que vivir. Seguramente. Entonces, ¿qué hacemos? Atraerlos. Atraerlos. Quiero quitar de mi vida el vicio de fumar. ¿El qué? El vicio de fumar. Listo. Quitemos eso. Yo siento que yo miro mi vida y la miro. Y creo que sigo en el mismo punto de hace 20 años atrás. Solo que hoy en día no rompeo. Pero sigo en lo mismo. No consigo, no hago trabajo y no veo nada. Ya sigo sola. ¿Tú hasta qué año estudiaste? Yo hice, saqué el bachillerato y estudié auxiliar de enfermería. Imagínate, usted ya estudió auxiliar de enfermería. Entonces. Y me dice que estuve en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se vino? No me hallo ni allá, ni acá, ni en ningún lado. Ah. Entonces vamos a quitarle eso. ¿Y en qué otra parte estuviste? Eh, solo allá. Ocho años. Entonces, ¿quién le dijo que en Holanda había flores y habían canales? Ay, siempre me sueñó con Holanda, con Alemania. Los países que más me encantan. Entonces, en última. ¿Le mando para Holanda o para Alemania? Cualquiera de esos dos países. No, porque. El que quiera. En el uno tiene que aprender holandés. En el otro tiene que aprender alemán. Alemán. Vamos a conocer Alemania entonces. Entonces la mando para Alemania. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, yo creo que. Dejar de ser que quizás. Ay, no sé. No sé si es porque sea fastidiosa. Ah, es fastidiosa. Con razón. Con razón se van. No sé si es fastidiosa. Y lo está reconociendo públicamente que es fastidiosa. Seguramente será eso, no sé. Ya, yo creo que básicamente es eso. Hay tristezas, sí. Hay miedos. No, no creería que miedos. Es más como angustia. Angustia. La quitamos también. Hay rabias, enojos. Sí. Ay, eso sí lo dijo con fuerza. Sí. Lo dijo como en alemán. Sí. Rabias, enojos. Sí, sí. Con razón se van. Sobre todo con dos personas en especiales, tengo mucho enojo. Y las quiero, quiero liberarme de eso. Nombre a las personas sin apellido. Blanca y Marisabel. Amigas, ¿o qué son? Una fue jefe y la otra... ¿La una qué? Una fue mi jefe. PNF, ¿qué es eso? Jefe, jefe, jefe. Ah, una jefe. Blanca fue jefe. No. Marisabel. La abuela de mi hija. Sí. Listo. ¿Y Blanca? La abuela de mi hija. Abuela de mi hijo. Ah, qué diplomacia para decir. Mi suegra. Y ahí mismo entendí que era la suegra. No, ex-suegra. Ex-suegra. Por eso es suegra lo que yo estoy diciendo. Jeje, jeje, jeje. Jeje, jeje. Sí. Tiene toda la razón, sí. Por muchas vueltas que le quiera dar, es la suegra. Y es la abuela de su hijo. Perfecto. Y es la mamá de su amor. Ex. Eso es lo que yo digo, es. Jeje, jeje, jeje. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, yo creo que... ¿Hay culpas? Ya estamos. Entonces, si hay culpas. ¿Un aborto? Sí. Ahí mismo lo presenté. Sí. Sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No sé. Quizás... Una persona con la que salí... Apenas estábamos saliendo. Lo mataron. Me dolió muchísimo. Mataron a mi amigo. ¿Nombre y un apellido? ¿Nombre y un apellido? ¿Uber? ¿Eso fue en Nueva York o dónde? No, acá en Colombia. Hace muchos años. ¿Tú eres? ¿Tú eres de dónde? ¿Qué ciudad? Nací en apartado Antioquia, pero llevo muchos años viviendo en Pereira. ¿Una abuela, un abuelo? Mi abuela, mi mamita. La mamá de mi papá. ¿Cómo se llama? Celia. ¿Celia? Sí. Listo. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te afectó, niña o grande, triste o miedo. La mamita Celia, o tu amigo Uber. Voy a contarte uno a cinco y me dices lo que estés pensando o recordando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estabas? Cinco. Si era niña o grande. Un recuerdo que cuando estés niña, en los cuatro años, era de día. Y una prima me metió abajo de la cama y me daba besos en mi vagina. ¿Y qué? Me daba besos en mi vagina. Ay. En un pedacito de piel. Otra primita. Jugando lo que han visto en televisión. ¿Ah? En mi vagina, yo no sé por qué. Pero es que, ¿qué tiene la vaginita de la niña distinto a la piel de la oreja? Distinto a la piel de la nariz. Es distinta. Distinta a la piel del labio. Es piel. Y quién sabe la niña que ha visto en televisión. Como en televisión muestran tanta cosa. O esa piel del orinadero es distinta a la piel de la oreja. ¿Cómo se llama tu primita que quiero hablar con ella? Hilda. Hilda. Lina. Lina, te saludo. Estoy con tu primita. ¿Qué es lo que ustedes están jugando a la cama? ¿Están jugando a grandes? ¿Y eso fue que lo viste en televisión, Lina? No. Entonces, ¿cómo te lo inventaste? Porque otra tía me hacía a mí lo mismo. ¿Quién? Una tía. Una tía te hacía lo mismo. Entonces, ¿tú pensaste que eso se podía hacer y se lo está haciendo a tu primita? Sí. Y ahora que le haces eso a tu primita, besándole la oreja, besándole la nariz, besándole un dedo de la mano, besándole el orinadero, ¿qué sientes? Nada. ¿Nada? ¿Nada? Entonces, ya deja de jugar eso, que ese juego no le gustó a la niña. Ese juego no le gusta a tu primita. Y hablando de tu primita, Zuli, ¿cómo te parece Zuli? ¿fea o linda? Linda. Linda. Lina, ¿y tú cuántos años tienes, más o menos? 45. Y cuando le estabas besando el orinadero de toda la niña, ¿cuántos tenías? 6. Ah, eran un par de niñas jugando. Entonces, ¿le pides perdón? Ahora que ya sabes que eso no valía la pena. ¿Perdón? Eso. ¿Cúlpame? No. Ah, sí. De culpa no, porque eran un par de niñas jugando. Pero, pero Zuli no entendió ese juego. ¿Qué? Llora, si quiere llorar, pero en realidad eran un par de niñas. Besando piel de la oreja, besando piel de la nariz, besando piel de la mano, besando piel de los muslos, piel. Costal con huesos. Puro costal con huesos. Sí, dicen los grandes que hay algo que llama orinoterapia. La terapia de los orines. Yo no sé si eso funciona o no funciona, porque como dicen en televisión algunas veces que sí. Pero, en fin, la niña no quiere jugar eso. No le llamó la atención. Váyanse a jugar otra cosa. ¿Tienen muñecas? Sí. Váyanse a jugar muñecas. Ahora, Zuli, mientras juegas a las muñecas con Lina, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Y ya estábasi a jugar más Asia. Sí. Sí. Tenerlo al tomar las muñecas. ¿Qué encontraste? Tantas cosas Como tantas Dicimos tantas cosas en mi memoria en ese momento ¿Y para qué están las escobas de barrer? ¿Y para qué están las bolsas de basura? No es para eso Para barrer todas esas emociones negativas Meterlas a esa bolsa de basura Y lanzar eso bien lejos No están para eso Las escobas Barra toda esa basura emocional ¿Para qué la va a guardar? Limpie ese corazón Que quede luminoso, brillante Limpie todas esas neuronas Guardando recuerdos viejos Si fueran tristezas nuevas Yo soy el primero que le digo Vea, Sully Guarda esas tristezas que están nuevas Y el día de mañana tiene una calamidad Bien desastrosa Y estrene esas tristezas Pero que va a estrenar si todas son tristezas viejas Ahí no hay ni una sola nueva No, no, barra todo eso con una escoba Limpie bien todas esas neuronas Imagínense Esas neuronas ya están como telarañas Las telarañas es lo que se forman en las casas viejas En algunos rincones Así están las neuronas De guardar tristezas viejas Miedos viejos Enojos viejos No paren neuronas Paren telarañas Limpie bien todo eso Barra bien Pero barra para el lado de allá Porque si barra para el lado de acá De pronto le caen todas esas telarañas al jugo Que me estoy tomando Barra para el otro lado ¿Cómo está quedando? Limpie No, una maravilla Es que yo no sé por qué estaba guardando este tanta basura emocional También el color Claro Ya se ve más brillante Más luminoso Más claro Y vamos a hablar con el bebé Pregúntale si va a ser niño o niña Hola No, niña Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Victoria Victoria Victoria, aprovecho esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu mamá es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? A su ratos es inteligente Inteligente pero un poquito tonta que no te quiso tener La perdonaste No podía Ay, ya no sabía Victoria, ¿cómo así que tu mamá no sabía? Yo no podía más Ya ¿Qué venías a enseñarle en esa vida tan corta a tu mamá? Que había mucho pelito Ya ¿La quieres abrazar? Yo tomo jugo mientras tú la abrazas, ¿de acuerdo? Perdón Entonces dale Abrazos pero grandes Abracitos los yo a tu mamá No, dele abrazotes cariñotes Dele varios Tu mamá Sentía tristezas en ese corazón Tú se las puedes retirar Tú eres un angelito que vino a darle una enseñanza a tu mamá Tú le puedes barrer hoy ese corazón a tu mamá Para que también quede luminoso como el corazón de Jesús ¿Qué ponía triste a tu mamá? Se sentía sola Se sentía sola Se sentía sola ¿Con cuántos abrazos de luz Crees que le cambias ese sentimiento de soledad Por sentimiento de compañía? Dele pues uno grande, grande, bien grandote Nenhum ¿Lista? ¿Qué otra cosa ponía triste a tu mamá? Nada más ¿Me repites? Nada más Nada más ¿Qué otra cosa le hacía enojar? Todo Ah, no, no, entonces hay que quitarle todo Victoria Empecemos por quitarle todo a tu mamá Si todo le hacía enojar, quítaselo todo Que ella quede sin nada Queda sin nada, pero por lo menos no se enoja Entonces quítale a los amigos Quítale a la familia Quítale el trabajo Quítale la salud Quítale ¿Qué más le quitamos? Los sueños, que no vuelva a soñar Quítale Los recuerdos Que se le olvide todo Quítale Quítale a Saida y a Yo No No, es que tu mamá dijo que todo le hacía enojar Todo No Ah, entonces muéstrale a tu mamá Que hay cosas que no la hacen enojar ¿Qué hace enojar a tu mamá? Que le lleven la contraria Habla más fuerte Victoria Que yo estoy muy lejos Que le lleven la contraria Entonces ella no sirve para manejar una autopista de doble vía Aurelio, ¿y por qué doble vía? Porque en la doble vía hay personas que llevan la contraria Por eso se llama de doble vía Ella no sirve entonces para manejar Que leen culpas que no son de ella ¿Ah? Que leen culpas que no son de ella Ah, pero es que estamos en el mundo Victoria Y el mundo es así ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Pero la gente no puede estar culpando los demás de cosas que hacen Ah, y por qué no le decimos eso a Dios que fue el que hizo la gente Y la hizo así Entonces imagínate uno culpando a Dios Que por qué hizo este mundo así Que por qué hizo a los humanos así A Jesús lo culparon de una cosa que no hizo Y era Jesús Y Pedro lo negó Y Judas dice que lo vendió por unas monedas Y los otros diez apóstoles ninguno le llevó a cargar la cruz Y era Jesús Una de las criaturas Dice que preferidas de Dios Y lo crucificaron A tu mamá Todavía no sabemos si la van a crucificar O la van a quemar viva Como hacían en la Edad Media O la van a torturar Como hacían en la Inquisición Todavía no sabemos Pero la costumbre es la Inquisición Torturar Para dar gusto a Dios Entonces Le dice a tu mamá Que acepte a las personas como son Es lo mejor Convéncela Con cuantos abrazos la convences Dele pues uno bien grande Grande Grandote ¿Qué otra cosa Ponía triste a tu mamá? Estar lejos del papá Y es que ¿dónde está el papá? En Estados Unidos ¿Tu papá? Mi abuelo O sea, tu abuelo Medardo Sí Ah, bueno Y Pero Victoria Está el teléfono Ellos hablan mucho Y él está muy pendiente de ella Pero yo siempre quiso estar al lado de él Ahí todavía puede estar al lado de él ¿Qué problema hay? Ella cuida adultos mayores Tu abuelito Medardo Ya es un adulto casi mayor Casi Le falta un poquito Y supongamos que tu mamá Estará en Estados Unidos Supongamos Vamos a hacer un suponcio Si tu abuelo quiere ir al baño No puede llevar A Zully al baño Si tu abuelito tiene que ir a trabajar No puede llevar a Zully al trabajo Si tu abuelito quiere dormir Cada uno duerme solo El sueño es personal Entonces, ¿qué haría tu mamá Si estuviera allá con tu abuelito? Estudiarlo por momentos Por momentos ¿Y por momentos lo puede llamar por celular? Oye, ¿y por qué ese amor tan grande Victoria De tu mamá con tu abuelito? Porque ha sido la consentida de él Ha sido la consentida Bueno, entonces espera Victoria Que voy a hacer algo Voy a hacer un viaje astral con tu mamá Zully, vamos a hacer un viaje astral Un desdoblamiento Tú eres espíritu y lo puedes hacer Tú puedes dejar ese cuerpo acostado ahí En Pereira Y te disocias del cuerpo Porque tú puedes volar Y de hecho algunas veces has volado Y en los sueños te has dado cuenta Que puedes volar Entonces deja el cuerpo ahí Yo espero aquí Te disocias Empiezas a salir como a flotar Por encima del cuerpo Sigue flotando Sigue subiendo hasta que pases Las paredes y el techo Y luego sigue volando Puedes volar por encima de las montañas Por encima del mar Y puedes volar hasta Estados Unidos Porque tú eres espíritu Tú puedes volar Por las estrellas también Entonces yo espero aquí Tu papá no te va a ver Porque tú eres espíritu Pero tú puedes vivir la experiencia Observa qué estás haciendo Recorre el barrio Puedes volar así por encima de los edificios Y cuando regreses me avisas Otra vez No te va a ver cómo vas maravilloso súper habla fuerte porque estoy muy lejos está contento maravilloso contento todo esto también con el arte de contento y ahora puedes volar a alemania vete para alemania recorre allí lo que quieras y luego te vas para holanda vuelas por encima de todos los jardines todos los tulipanes de colores disfruta llena tu espíritu de energía y cuando quieras regresas otra vez a pereira muy lindo muy lindo disfrútalo vuela por todos los sembrados por todos los campos que se visten de colores en la primavera tranquilo llena tu espíritu de esa paz de esa tranquilidad ya ya muy bien ahora sigue buscando por todos los rincones de tu alma a ver si encuentras alguna otra tristeza no no ya no 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 victoria ahora hay que retirarle a tu mamá el sentimiento de soledad hay que cambiárselo por sentimiento de compañía hay que cambiárselo por sentimiento de compañía o ya lo hiciste no como ustedes esperten dar abrazos fuertes uno grandote grandote dale otro abrazo super grandote y le pone sentimiento de compañía de acompañamiento listo listo tu mamá se sentía como estancada que no avanzaba le pegas un empujón sí empújela empújela parece que estoy apegada con cemento parece que estoy apegada con cemento entonces consigas un cincel y un martillo y la despega a lo mejor es que en un futuro le van a hacer una estatua a la mejor mamá del mundo y lógico la tienen que pegar con cemento pero hay que esperar unos días todavía no es el momento de esa estatua entonces despegala y decirte i le haga bien angustias hay que cantarle a tu mamá la canción de las angustias Angustias que se van, bellas angustias viajeras. Angustias que se van, angustias que se fueran. ¿Qué le causa beso a tu mamá? La ansiedad, la preocupación. Preocupación. Preocupación es ocuparse de algo que todavía no está, por eso se llama preocupación. Ocuparse de algo que no existe. ¿De qué se preocupaba tu mamá? Por todo, por la renta, la comida, el empleo. Habla fuerte, Victoria, que yo estoy muy lejos. El empleo, la comida, la renta, por todo. Ah, vean, mi abuelo decía. Si preocuparte no cambia nada, entonces ¿para qué te preocupas? O es que con la preocupación puedes cambiar eso. Entonces, ¿para qué te preocupas? Botar corriente, tiempo perdido. ¿Tieras también eso a la basura? Fuera con eso. Victoria, tu mamá dice que a partir de hoy no quiere volver a fumar. Entonces, allá en las neuronas de tu mamá, desconecta todos los cables que tienen que ver con el cigarrillo. Desconecta todos esos cables. Suéltalos. Y le pones conexiones nuevas. De tal manera que cuando siento el olor a cigarrillo, o ve a alguien fumando, se acuerde de un animal podrido, hediondo, lleno de gusanos, destilando unas gotas de un líquido apestoso que caen en la acera, banqueta o vereda. Entonces, cada que siente a alguien fumando, o siente ese olor a cigarrillo, se acuerde de ese animal hediondo, podrido, lleno de gusanos que entran y salen por esa carne podrida. Y ese líquido que va goteando ahí a la acera, vereda o banqueta. Entonces, que tu mamá se acuerde de eso. Y le den náuseas, asqueroso, repugnancia. Cámbiale a las neuronas lo que tengas que cambiar. Inmediatamente se acuerde de ese animal. No, es que está impresionante ya los gusanos todo lo que se han comido. Y como se ve esa carne podrida, con esas larvas blancas que se mueven. Y eso que gotea, fétido. Ponle asco, repugnancia, fastidio. ¿Me dices cuándo? Bueno, Victoria, tu mamá tenía un poquito de enojo con la abuelita de tu hermano o de tu hermana, porque no sé cuál de los dos. Con Doña Blanca. Hay que limpiarle también el corazón a tu mamá. Que retire ese enojo. Porque ese enojo lo tienes tu mamá en el corazón. No lo tiene la abuelita blanca. Si la abuelita blanca no hubiera existido, no hubiera existido el papá de tu hermano o hermana. Por lo tanto, tu mamá no sería mamá en ese sentido. Entonces, ¿a quién le debemos eso? A Blanca, la abuelita. Entonces, limpiar ese corazón a tu mamá. ¿Listo, Victoria? Sí. Bien. Tu mamá tenía un poquito de culpa. Se la retiras y mandamos esas culpas para Santa Fe de Antioquia para que hagan allá culpas de tamarindo con eso. Eso, mandemos eso para Santa Fe de Antioquia. Culpas de tamarindo. Ya. Tu mamá quiere saludar a uno que casi, casi fue padrastro tuyo. Uber. Búscalo en la luz para que tu mamá lo salude. Hola. Uber, te hago las dos preguntas que acostumbro. Zully, ¿es fea o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Muy bien. ¿Y hoy qué le quieres decir? Estuvo muy buena conmigo. Fuiste muy buena conmigo. ¿Qué consejo le das hoy a Zully que empieza vida nueva? Siga, que siga luchando como siempre. Sigue luchando como siempre. ¿Qué consejo le das hoy a Zully que empieza vida nueva? ¿Algo más? Que estoy bien. Estoy bien. Bueno, Uber, despídete porque necesitamos ir a saludar a la abuelita Celia. Chao. Chao. Abuela Celia, estoy aquí con su nieta mimada, con su nieta querida, su nieta preferida. ¿Cómo le parece su nieta? Muy bonita. Muy linda. Le parece muy linda. ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta que decidió empezar vida nueva? Que siga, que siga, que siga, que siga, para adelante siempre. Sigue siempre para adelante. Bueno, Victoria, parece que ya terminamos. ¿Quién se encarga de despertar a tu mamá? ¿Tú o la abuelita? Yo. Bueno. Entonces yo me despido y tú despiertas a tu mami bien feliz, bien contenta, bien sexy, bien romántica. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Súper bien. ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad, de mucha tranquilidad. Sí, paz interior, calma. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia? Esa sonrisa va a entender que sí. Si no se ve la cara, sí. Ay, ¿qué importa que le haga la cara? Si fuera fea, yo soy el primero que le diga, no, no me dañe el canal. Se me cae la audiencia. No, más bien no publiquemos eso. Si fuera fea. Ok. Está bien. Bueno. Entonces, dentro de un momento te mando el video. Muchas gracias. ¿Qué le va a decir a sus admiradores, a sus fans? Que lo hagan. Que hagan esta sección muy buena. Deliciosa. Bueno, ahora sí me despido. Chao, gracias. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya!